Tu padre era rubio, buen mozo y maleo Tu madre era negra con labios malvos Mulata naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón Creciste en el lodo de un barrio muy pobre Cumpliste veinte años en un cabaret Y ahora te llaman moneda de cobre Porque solo y triste muy poco valer Moneda de cobre Yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Te vi volar mariposa Y después te vi caer Moneda de fango Que bien bailabas en tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Allá en el folies Moneda de cobre Yo sé que ayer fuiste hermosa Yo con tus alas de rosa Yo con tus alas de rosa Te vi volar mariposa Y después te vi caer Moneda de fango Que bien bailabas en tango Que linda estabas entonces Como una reina de bronce Allá en el folies Con tus alas de rosa Que bien bailabas en tango Que bien bailabas en tango Que bien bailabas en tango Todo lo que más teVosa No lo que más teVosa Lo